Música Bienvenidos a Colombiva, hoy comienza una nueva etapa en la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una apuesta audiovisual que buscará contarle a los colombianos lo que está pasando con sus recursos naturales y qué se está haciendo para preservarlos. Música Desde septiembre pasado, Frank Pearl está al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con varios retos por delante, entre ellos desarrollar la estrategia para la mitigación y adaptación del cambio climático, que es precisamente nuestro tema de hoy. Música Hace unos días alguien me preguntó por qué había decidido aceptar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y hay muchas razones que se me vinieron a la cabeza, pero hay una en particular que es la razón de fondo por la cual estamos haciendo este trabajo, y es por las generaciones que vienen, por los colombianos que aún no han nacido y que tienen derecho a disfrutar como nosotros los inmensos recursos naturales que tiene el país. Colombia tiene tres retos importantes y a eso se está dedicando el Ministerio. En primer lugar, cómo lograr un crecimiento económico. En segundo lugar, cómo reducir la pobreza. Y en tercer lugar, cómo preservar los recursos naturales. Esos son los tres ejes de lo que se llama el desarrollo sostenible. Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable a los efectos del cambio climático. Por eso estamos trabajando en dos frentes, mitigar y adaptarnos. Pero yo creo que aquí hay un mensaje de fondo. Podemos hacer muchas obras de infraestructura, podemos tomar medidas después de las tragedias. De eso no se trata y ya lo vivimos en la pasada ola invernal, donde tuvimos cerca de 4 millones de víctimas y más de 11 billones de pesos en costos. El real cambio consiste en adaptarnos, en adaptar nuestra mentalidad, en cambiar la forma como hacemos las cosas. En estar consciente de que todos podemos hacer cosas grandes y pequeñas para proteger el planeta en que vivimos, para proteger nuestra vida. Y esa es una tarea de todos. Poco a poco los colombianos estamos comenzando a sentir que una sequía nos acecha. Aunque apenas hace unos meses más de medio país estaba con el agua al cuello, los expertos calculan que en los próximos días tendremos que enfrentar de nuevo las consecuencias del cambio climático. Esta vez las generadas por el fenómeno del niño. El recuerdo del agua invadiéndolo todo está muy fresco en la memoria de los que habitan este lugar. Hace apenas tres meses, es decir, en el mes de abril de este año, las lluvias no cesaban y la laguna de Fúquene, ubicada en el norte del departamento de Cundinamarca, se desbordó y cubrió de agua al menos 11.000 hectáreas de tierras, acabando su paso con fincas, cultivos y animales. Durante ese mes de abril se produjo el coletazo del fenómeno de la niña, que terminó forzando la evacuación de esta zona de 700 familias, entre ellas la de Doña Rosalba Pulido, quien tuvo que dejar su casa y salir corriendo junto con sus nietos y algunos animales a la parte alta de la montaña. Nos tocó sufrir, vender ganado bien barato, trasladarlo para otra finquita y siempre le toca a uno sufrir. Lo que sufrió Rosalba fue lo mismo que padeció más del 70% del país. El acostumbrado periodo de lluvias se recrudeció y se alargó por varios meses. Pero lo que muy pocos saben es que los fenómenos de la niña, entendido como la temporada de lluvias, y el del niño, como una época de sequía, son normales dentro de lo que se denomina variabilidad climática. Así lo definen los expertos. A esto se suma el incalculable daño a nuestros ríos. Se presentan en la atmósfera, en el océano. Son una cantidad de variables que se presentan en términos, por ejemplo, también de 40, 60 días, de un mes, dos meses, de años o entre los años. El impacto sobre el recurso hídrico termina dándose y marcándose en términos de abundancia y escasez en lugares estratégicos y supremamente importantes para el abastecimiento de la sociedad colombiana y para sostener toda la demanda que este recurso tiene en el país. Y es por eso que Doña Rosalba le teme casi como a la muerte, al eventual fenómeno del niño. El agüita llueve y así se arriben las lomas, se guarda la humedad y es bien. El verano en lomas, en plano, se ve la afectación. Aumentarles al concentrado y mermarles al pasto. Siempre también los animales. Y eso que aún no se ha confirmado en un 100% la llegada del fenómeno del niño al país. Por eso, los expertos en variaciones climáticas le piden a todos los colombianos, los campesinos o no, prepararse para enfrentar y adaptarse a estos cambios del clima. El planeta tiene fiebre y el clima de la Tierra está enloqueciendo. Esas son realidades inocultables, producto de lo que se conoce internacionalmente como calentamiento global. Y aunque todavía hay mucho por hacer, según los expertos en el tema, esta es una de las amenazas actuales más serias que enfrenta la especie humana. El planeta está enfermo y por eso el clima está cambiando. Padece una especie de desorden que desde hace 40 años un grupo de científicos detectó. Se llama cambio climático y se registra por igual a lo largo y ancho del planeta. Es un cambio que han tenido las variables en el clima a nivel global debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero. Esos gases no son otra cosa que los vapores producto de la contaminación y en general de toda la actividad humana. El acelerado proceso de industrialización registrado en el mundo entero a partir de los años 70 precipitó la emisión de gases como metano y dióxido de carbono a la atmósfera. Estos gases se han concentrado de forma alarmante formando una capa sobre la atmósfera terrestre. Esos son los dañinos gases de efecto invernadero. Si uno le cierra las ventanas a un carro, la luz entra al carro en forma de calor pero no tiene la misma energía para volver a salir y atravesar el vidrio del carro entonces se queda dentro del carro acumulada y cada vez si uno no le abre las ventanillas al carro va aumentando la temperatura dentro del carro. Eso es lo que hacen los gases de efecto invernadero. Están tapando la atmósfera, evitan que el calor que radia la tierra salga y lo que está haciendo es aumentando la temperatura en general de la tierra. Pero es necesario hacer la diferencia entre el efecto invernadero que se produce de forma natural necesario para mantener el equilibrio de la temperatura de la tierra y los gases de efecto invernadero que están calentando al planeta. Es la bendición tener efecto invernadero. Cuando nosotros tratamos de que la vida se desarrolle en una planta siempre construimos un invernadero. Quiere decir que buscamos que la atmósfera tenga o nuestro hábitat tenga una temperatura ideal para que nuestra vida se pueda desarrollar. Más allá de toda consideración científica también se debe tener en cuenta que el calentamiento global es responsabilidad exclusiva de los seres humanos. Porque son los gases contaminantes producidos por las fábricas, los carros, los hidrocarburos, la agricultura, la ganadería a gran escala, la deforestación del suelo y el mal uso de los electrodomésticos los que están acabando con el único hogar que por ahora tiene nuestra especie. Aún estamos a tiempo para corregir y mitigar el curso de este desafío universal. Como pocas naciones en la tierra, nuestro país ha padecido los efectos del cambio climático. La dureza del pasado fenómeno de la niña sacó de sus hogares a más de 3 millones de colombianos y se ensañó con parte de la infraestructura vial. Pero el país sigue su curso. María Arminda González era una mujer feliz. Se pasaba sus días cuidando a sus hijos y los de los vecinos en su apartamento del barrio Tierra Buena, en Kennedy, al sur de Bogotá. Eran buenos tiempos. Hola hijitos. Hola mamá. Pero todo cambió desde que la niña la atacó a ella y a miles de colombianos. No una niña cualquiera, sino el fenómeno climático que azotó el mundo entero y con mayor fuerza al país. Fue subiendo más el agua, me enfermé de los nervios, me dio úlcera, me dio hipotermia. No, fue terrible. Como ella, cerca de 3 millones de colombianos resultaron damnificados. Perdieron sus casas, sus muebles, sus ahorros y más de un centenar perdió la vida. Cuando llueve así muy duro nos levantamos, miramos y ya pues vemos ahí que como que todo está calmado, entonces no nos da tanta angustia. No es la única. En el campo el agua también causó verdaderos estragos. Esto todo se inundó, esto se blanqueó, todo, esto subió 3 metros la altura del agua, no cabía, no cabía en los ríos. Jorge vive en inmediaciones de la laguna de Fúquene, en Cundinamarca, entre los municipios de Capellanía y Susa, reconocida región lechera del país. Se perdieron cultivos, se perdieron vacas, se perdió pastos, todo, o sea, se perdió todo lo que uno tenía. Igual le pasó a su vecino Grimaldo. Una vaquita se murió, las otras pues se atrasaron y se adelgazaron y cuando fue uno a venderlas, por ahí vacas de millón y medio, dos millones, daban 300, 400 mil pesos, no daban más. Entonces pérdida. De pérdidas también hablan los agricultores, pues las lluvias y las inundaciones amenazaron la producción anual de alimentos del país, que llega a 30 millones de toneladas. Con la ola invernal, cuando se pudieron inundar básicamente 400 mil hectáreas, que representan cerca del 8% de la tierra agrícola, fue impactante. También se impactó la inflación de alimentos del año pasado, que fue del 5.28%, mientras que este año se calcula que será entre 4 y 4.5%. Pero no por falta de producción, sino por el problema de la infraestructura, especialmente la de carreteras secundarias y terciarias. La infraestructura vial fue otra de las víctimas del cambio climático. Se llevó puentes, destruyó carreteras, taponó túneles, estalló pavimentos y aisló regiones. Fue uno de los puntos vulnerables del país. Estamos pasando de grandes desastres por exceso de agua a grandes desastres por sequía. Lo mismo en el tema de aumento de la temperatura. Colombia sigue aumentando su temperatura, una tasa de 0.2 grados centígrados cada 10 años. Y lo mismo nos está sucediendo con el tema de las precipitaciones. Se están reduciendo las lluvias. Aunque sigue nerviosa, María Arminda da gracias a Dios, al gobierno y a sus vecinos por las ayudas recibidas. Pues eso fue algo que pasó por naturaleza de mi Dios, por un bueno, no sé. Pero es oportuno completarle a María la respuesta a por qué pasó lo que pasó. Antes los fenómenos de niño y niña ocurrían cada 8 años. Y ahora los estamos viendo que se están juntando. Es decir, ya no hay intervalos de 8 años entre ellos. Este segundo semestre va a ser seco. La probabilidad de que el fenómeno del niño aparezca es del 60% y algunos ya sufren. Hace calor. Es la hora del fenómeno del niño. Por su ubicación geográfica, el país no tiene estaciones. Pero sí marcados periodos de lluvia y sequía. Claro que así era antes, cuando el clima era predecible. Y los campesinos lo podían aprovechar en sus labores diarias. El cambio climático es una realidad y llegó para quedarse. Por eso, como dicen los campesinos, ya nada es como antes. Los campesinos que habitan el extremo norte de la sabana de Bogotá trabajan de sol a sol para recuperar lo que la pasada temporada de lluvias les quitó por cuenta del fenómeno de la niña. Allá la casita, eso se inundó. Eso fue una cosa terrible, la casita. Hoy, más tranquilo o tal vez más resignado a su suerte, asegura que a sus 87 años, después de haberlo visto todo, se atreve a decir que nunca había llovido tanto sobre la sabana que lo vio nacer. Y hubo la baratía ganado que bajas de ese precio de 4 millones, tocó regalarlas a 300 mil pesos. Consciente de que lo perdió todo, hoy con la sabiduría que le confiere en los años, trata de entender qué fue lo que pasó. Y lo tiene claro, el clima ya no es el mismo de antes. Claro, el cambio eso ha afectado harto, harto ha afectado. Porque en el invierno pasado todo se perdió, todo. Y también hay tiempos de que cae hielo, todo lo termina, lo quema. Cuenta don Luis Antonio que antes de que el clima enloqueciera, la lluvia jamás se adelantaba o se atrasaba. La naturaleza era benévola y exacta en sus tiempos. Eso se cultivaba la mayoría en menguantes. Que sembraba en menguantes y los días precisos para la agricultura, martes y viernes. Para sembrar de que en realidad sale la mata con opulencia, con fuerza. Don Oliverio Hernández también vive del campo. Al igual que mucho se quedó sin nada. Asegura que su padre le enseñó todo, menos cómo enfrentar una tragedia como la que vivieron. La laguna subió más o menos 40 centímetros, más de lo usual que había subido en otros inviernos pasados. Los viejos patriarcas de la región aseguran que antes era muy fácil predecir la lluvia. Cuando iba a llover, es decir en los vientos, el viento que se pone de oriente a occidente a remodinar y está despejado, entonces cubre la nube y llueve. Pero como los colombianos no creen en las derrotas y mucho menos en eso de que todo está perdido, están dispuestos a cambiar lo que esté en sus manos para hacerle frente a la nueva situación. Por eso es que nosotros tenemos que a la orilla de las quebradas, ríos, todo eso, sembrar árboles. Pero sembrar el roble que atrae el agua, el saúl, la mata del monte como el cape, el encenillo, todo eso árboles. Menos eucalipto, porque el eucalipto eso chupa lo que encuentre. Y en esa diferencia fijan su vida los curtidos labradores de este rincón de Colombia. Dicen que mientras salga la luna y los caliente el sol, cada nuevo día es el mejor argumento para seguir adelante. Después de unos mensajes institucionales les vamos a contar la estrategia que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Esto es Colón Viva. ¿Sabías que en el 2008 la demanda hídrica alcanzó una magnitud de 35.877 millones de metros cúbicos, de los cuales el sector agrícola presentó un consumo del 54% del total, seguido del sector energético con el 19.4% y el uso doméstico fue del 7.3%. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya tomó cartas para enfrentar las consecuencias del cambio climático y está trabajando en diferentes frentes por todo el país. Pero mejor que hablen los hechos. Miren esta historia sobre la generación de energía limpia en el país. Esta es la hidroeléctrica de Santa Ana, en el corazón de los cerros orientales de Bogotá. Un proyecto apoyado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para mitigar el calentamiento global e impulsar el uso de energías más amigables con el medio ambiente. Hace un año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó la Dirección de Cambio Climático, dedicada a atender todo lo relacionado con proyectos de mitigación y adaptación de este fenómeno. Desde estas oficinas, más de 15 personas trabajan en la generación y la coordinación de las políticas, planes y programas relacionados con el cambio climático. Todos trabajando en la misma meta, reducir los impactos del clima a nivel mundial. La estrategia del Ministerio siempre ha sido tener un apoyo técnico a los sectores para desarrollar acciones tanto en adaptación como mitigación. El Ministerio tiene como tarea implementar en la vida de los colombianos la utilización de energías limpias que contribuyan al esfuerzo global de reducir los gases de efecto invernadero. Las hidroeléctricas, las plantas eólicas, las plantas solares, todas las fuentes renovables son elegibles al mecanismo de desarrollo limpio. Uno de esos casos es el de Santa Ana, proyecto que al año reduce más de 20.000 toneladas de gases de efecto invernadero que no irán a la atmósfera. Nosotros no estamos destruyendo árboles ni estamos bañando prados, los ríos no se están afectando, simplemente nos estamos beneficiando del agua para producir esa energía. Luis Fernando sabe que una golondrina no hace verano. De allí lo fundamental del papel de la Dirección de Cambio Climático, donde deben planear soluciones rápidas a los fuertes inviernos y veranos que se vendrán. Toda esa planeación requiere un apoyo técnico importante, requiere una coordinación interinstitucional bastante fuerte que nos permita diseñar planes coherentes de largo plazo. Por fortuna, proyectos como la hidroeléctrica de Santa Ana se han convertido en un asunto de interés para toda la comunidad. Los guardabosques que cuidan los cerros orientales aseguran que la existencia de este proyecto de energía limpia les facilita la tarea de proteger la endémica vegetación de este gran pulmón de la sabana de Bogotá. Porque tiene diversas especies de bosque altoandino y preserva el aire y recoge la contaminación de nuestro entorno de Bogotá. Como Santa Ana, el país cuenta con 39 proyectos registrados ante las Naciones Unidas que contribuyen a largo plazo a la preservación de nuestro planeta. Una de las maneras de enfrentar el cambio climático es cuidando nuestro patrimonio ambiental. Por eso hemos venido al corazón de Colombia, en el centro del eje cafetero. El proyecto forestal para la cuenca del río Chinchina no sería viable sin el decidido apoyo de las comunidades que habitan los municipios de Manizales, Villa María, Neira, Palestina y Chinchina, todos en el departamento de Caldas. Este verde que sobrecoge los sentidos viene creciendo desde hace varios años, a orilla de la cañada Manzanares, en la cuenca del río Chinchina, en Caldas, frente a la celosa mirada de estos campesinos que solo tienen amor y respeto por la tierra, pero sobre todo por el agua. El agua para mí es la vida. Si no hay agua no hay vida. Don Nicolás Ipagauta tiene casi 60 años. Se ha pasado la vida entera labrando la tierra y descubriendo a cada paso los secretos de esta naturaleza maravillosa que no se cansa de adorar. Reconoce como poco las cañadas, los ríos y las quebradas de este rincón de Colombia y como buen campesino, tiene claro que la vida de su finca depende de este pequeño nacimiento de agua que cuida con real esmero. Conservar el agua en esta zona es maravilloso, es lo único. Son muy poquitas las fuentes que hay, muy mínimas. Entonces uno tiene que controlar, cuidar lo poco que hay. El señor Ipagauta dice que eso de proteger el agua le viene de familia. Recuerda que fue su padre el primero en hablarle de la importancia de cuidar los nacederos de agua, por más pequeños que sean, porque al fin y al cabo son la riqueza más grande que tiene esta región. Ahora le repito eso a su descendencia una y otra vez. A los nietos y a mis hijos les inculco mucho de proteger cualquier poco de agua que haya o que le comenten a los demás que hay que protegerla, no ensuciarla. José Iván, uno de los hijos del señor Ipagauta, es un hombre de ciudad, pero con orgullo asegura que nunca ha olvidado que fue en el campo, al lado de su padre, donde aprendió que el agua para los seres humanos lo es todo. Dice el señor Ipagauta que aunque no sabe mucho de lo que hablan los expertos sobre el cambio climático, tiene claro que solo sembrando árboles y cuidando cada uno en los nacimientos se puede preservar el agua de estos riachuelos y quebradas que abastecen a más de 500 mil personas que habitan la gran cuenca del río Chinchiná. Cuidar el agua para él es un asunto de vida. Está consciente que esta es la mejor herencia que le va a dejar a sus hijos y a sus nietos. El gobierno ha puesto en marcha un plan de contingencia para ahorrar agua como consecuencia de este fenómeno de sequía que se nos avecina. Yo quisiera contarles una historia que me pasó hace unas semanas cuando estaba visitando un colegio y hubo un niño que abrió una llave y una niña muy pequeña de seis años me dijo oye, cierra la llave, acuérdate que hay que dejarle agua a los pajaritos. Esa niña de seis años ya tiene conciencia de la importancia del agua. Todos los colombianos tenemos que adquirir esa conciencia y todos podemos hacer algo. Si una familia colombiana promedio de cuatro personas hace el compromiso de que cada persona se bañe durante un minuto menos al día puede ahorrar cerca de 80 litros de agua por semana. Es una tarea de todos y todos podemos hacer algo. Comprometámonos, tengamos el orgullo y la tranquilidad de que estamos haciendo algo para el bien de los colombianos y para el bien de la humanidad. A continuación, noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fran Perth, aseguró durante el Seminario Infraestructura para el Cambio Climático, organizado por la Corporación Andina de Fomento, que Colombia es el tercer país más vulnerable del mundo frente al cambio climático. Anunció que al término del gobierno el país contará con 142 planes de ordenamiento del riesgo frente al cambio climático y reconoció la necesidad de fortalecer el sistema de autoridades ambientales y comenzar a ver el medio ambiente como una inversión. Cartagena de India se convirtió en la primera ciudad costera del país en contar con lineamientos políticos y técnicos de adaptación que promoverán una ciudad competitiva y adaptada al cambio climático. El proyecto se adelantará principalmente en el área urbana de las tres localidades en que se divide el distrito turístico. Su área de influencia abarca también algunas zonas rurales debido a la extensión de los impactos del cambio climático. Ciudades como Montería y San Andrés también se encuentran adelantando la elaboración de su plan de adaptación. La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales Asocars y la Unión Temporal Plan Estratégico de las Macro Cuencas Magdalena Cauca y Caribe firmaron un contrato por 1.300 millones de pesos con el propósito de asegurar la conservación de 493.000 millones de metros cúbicos de agua por año, equivalentes al 21% de la oferta hídrica total del país. Los recursos aportados por el gobierno de Holanda se utilizarán para establecer directrices y acuerdos para la gestión del recurso hídrico en estas dos grandes regiones del territorio nacional. La Junta del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto aprobó el proyecto Reducción del Riesgo y la Vulnerabilidad al Cambio Climático en la región de La Mojana, diseñado y presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y la Cancillería, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PENU. La implementación de este proyecto busca reducir la vulnerabilidad de las comunidades e incrementar la capacidad de adaptación de los ecosistemas de la región de La Mojana. Hay colombianos que por sus cualidades intelectuales, físicas o artísticas, están llamados a convertirse en guías o en líderes. Hoy uno de ellos dará ejemplo aquí en Colombiva. Hola amigos, nosotros somos Don Teto y estamos aquí para recordarles a todos ustedes que el agua es el recurso más importante de nuestras vidas. Recuerden, es compromiso de todos nosotros conservarla. Por ejemplo, para todas las personas en restaurantes, amas de casa o cualquier persona que esté lavando los platos, cierren la llave mientras que los están enjabonando. Reutilicemos aguas lluvias y tomemos duchas más cortas. Un manejo responsable del agua es un manejo responsable de nuestras vidas. Somos Don Teto y recuerden visitarnos en www.donteto.com. Bueno, llegamos al final del primer capítulo de esta temporada del programa oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que promete información, pedagogía y mucho verde. A eso le apostamos. No olviden que los esperamos aquí en el canal institucional el domingo a las 6 y 30 de la tarde. Esto es Colombiva. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.